Maragolo, ¿dónde estás? Aquí en el caserío con los muchachos Ahora mi hermano, atiéndeme Anoche tuve un sueño Y soñé que me vendieron Como juda vendió a Cristo, mi hermano Y que habían cinco hombres Con caras de lobo y cuerpos de humanos Ten cuidado donde te paras Ten cuidado donde caminas Ten cuidado con las máscaras Sabes que estoy pa' ti, cabrón Tú sabes A mí me han traicionado A mí me han entrado a tiro Es más, a mí me están matando desde el 93 Así es la vida, corazón vacío Ya no sé qué hacer, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar Pero no me dejo, no me dejaré Yo sé que en la calle yo moriré Y mientras yo viva Siempre la plástica a mí me cuida Siempre la plástica a mí me cuida Ando con Doña Plastic y la American Express Si te pillo con el chipote, te hago carne Y rest a you best En mi combo sobran los palos Y si tengo que jalarlo, mama bitch lo jalo Vivo en guerra desde los tiempos de Raelo No lo pienso dos veces para quemarte el pelo Me vuelo, que están buscando que lo vele Que me enganché dos de treinta y le escribí para leerle Tienen miedo, se lo noto, no me estén roncando A Kennedy nos volaron con cien en su bando Si me dan el break de agarrarle el full Le meto la cabeza dentro del pro tool La yurru no tiene chavo con cipas de full Tos quieren salir el wey, ya sigo ya rule No pretendo sonar súper estupendo Pero se agarra la perra y el melón tejiendo Estoy viendo como en la calle se está muriendo Tos andan con R pero se mueren riendo Así es la vida, corazón vacío Ya no sé qué hacer, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar Pero no me dejo, no me dejaré Yo sé que en la calle yo moriré Y mientras yo viva Siempre la plástica a mí me cuida Siempre la plástica a mí me cuida Bájate los pitbull y amárralos en la escalera Que tengo a Freddy Krueger bien posteado en la azotea El que se mueva le dispara y lo enterramos en la arena Un saludo a Monty, a ti, yo a Natalia y a Manuela Soy intrancable como la Col 45 La entierro en el patio acá hace un par de meses y la farra Tico como nueva, la miro por la noche y me revela Y me pide que la saque, que dispare Y que lo doy al mar, movie maker La estrella como Brian en los Lakers Le pongo a dormir sin sueños y te saco a Dark Snake Que le lo juro que en estos lele yo le rompo el culo Eso es un dron de reciclaje, nosotros somos los duros Me viejo de cuero, yo mato la liga, empecé de cero Melodías bien cabronas cocinando en el caldero Disculero, que nos va a tirar encima los feos Está buscando vela, Michael, huele bicho, ese es mi deo Así es la vida, corazón vacío Yo no sé qué hacer, no sé qué pensar Yo sé que algún día a mí me va a tocar Pero no me dejo, no me dejaré Yo sé que en la calle yo moriré Y mientras yo viva Siempre la plástica a mí me cuida Siempre la plástica a mí me cuida ¡Ey! 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 M313 Te pusas el mafo en la casa Haciendo ruido Ok El que saque jefe con nosotros Lo colgamos ¡Ja, ja, ja! Nosotros somos los duros Rock, baila ¡Ey! Secret Family Mala fama Music Dile ma' boy Que nosotros somos el corillo de los Michael Mayen Los terrícolas ¡Ey! Gracias.